Libro de proverbios capítulo 4 verso 23 nos enseña algo muy importante para los hombres y Mujeres que queremos ser ganadores sobre toda cosa guardada dice la escritura hay que guardar El corazón por una poderosa razón y es que porque de él mana la vida cuando hablamos del Corazón de mi casa estamos hablando de lo que nosotros somos estamos hablando de lo que nosotros Pensamos estamos hablando de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros decidimos en otras Palabras estamos hablando de los pensamientos ahora quiero leerte este mismo pasaje pero ahora En la versión Dios habla hoy cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida Cuando habla del corazón está hablando de la mente la nueva traducción viviente dice cuida lo que Piensas porque ella determinará el camino hacia el éxito estamos en tiempos donde tú enciendes los Medios de comunicación y sólo mala noticia malas noticias y tanta mala noticia nos puede llegar a Envejecer los pensamientos o envejecer la mente porque las malas noticias causan heridas mentales Escucha esto que nos van envejeciendo y cuando hablo de envejecimiento de la mente estoy hablando De pensamientos arraigados viejos donde ya no hay nada nuevo donde siempre pensamos igual donde Siempre pensamos de la misma forma y para vivir para ganar tenemos que tener nuevos pensamientos Tenemos que estar refrescando la mente pero tanta mala noticia tiene a muchas personas heridas Mentalmente y los han envejecido por eso tenemos que aprender a ser buenos y escucha esto esto te va a Encantar buenos administradores de nuestros pensamientos tú y yo no podemos evitar que venga a nuestra mente Un pensamiento de derrota pero si lo podemos administrar para poderlo controlar no podemos de repente evitar que Venga un pensamiento de temor de angustia al escuchar tanta mala noticia pero si tenemos el poder para nosotros Administrarlo no es aislarnos de no escuchar es administrar lo que estamos escuchando para poder ir desechando lo que nos impide Ir avanzando no permitas que se envejezca tu mente de tanta mala noticia en el libro de marcos 9 23 dice que al que cree Todo es posible no importa que tengas todo en contra no permitas que tu mente se rinda Que nada ni nadie te diga ni tus padres ni tu cónyuge ni los medios ni las enfermedades ni las situaciones financieras te digan que tus sueños son imposibles Muchas veces yo he llegado a momentos donde mi mente me dice Iván esto no se va a poder pero yo le tengo yo le recuerdo a mi mente Que soy yo la que la administro porque mi mente me está hablando de algo que está escuchando y yo le empiezo a administrar de algo que yo estoy creyendo Lee conmigo por favor segunda carta de corintios capítulo 3 versículo 3 al 4 Es cierto que vivimos en este mundo no es mentiras que estamos rodeados de situaciones difíciles en diferentes áreas Pero no luchamos nosotros los que confiamos en Dios como los seres humanos que viven en él Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que aunque vivimos las mismas situaciones que otros la forma de luchar no es la misma Verso 4 las armas o sea como nosotros luchamos no son las armas con las que luchamos no son de este mundo El mundo enfrenta las malas noticias con las armas por eso de repente los gobiernos decían una cosa luego cambian después dicen otra Porque ellos andan tratando de luchar lo que estamos viviendo con las armas de este mundo Nosotros los hijos de Dios podemos rejuvenecer la mente estar constantemente pensando y soñando en cosas buenas Porque tenemos otro tipo de armas sigamos leyendo por favor dice si no que tienen y escucha acá el poder de Dios Las armas con las que tú y yo luchamos en la mente tienen el poder de Dios Las armas de este mundo tienen el poder de los gobiernos tienen el poder de las razones tienen el poder de las estadísticas Las armas con las que nosotros luchamos en la mente para enfrentar lo que todos vivimos tienen el poder de Dios Existe una batalla mental Todos tenemos una batalla mental Y estos fortalezas y argumentos que están hiriendo la mentalidad de la sociedad tienen que ser derribados a través de las promesas de Dios Las estructuras mentales se sanan con buenas noticias Mujeres que me están escuchando Dios hoy quiere sanar tu autoestima Una estructura mental con buenas noticias Jóvenes Dios quiero hoy sanar tu mentalidad envejecida y jóvenes con mentalidad envejecida De tantas malas noticias A través de una buena noticia Y la buena noticia que te traigo este día Es que tú y yo somos ganadores Gracias a las buenas noticias de las promesas de Dios Tú naciste para ganar Tú vives para ganar Dios nunca dijo cuando naciste perdedor Eso te lo puede haber dicho tus padres Eso te lo puede haber dicho la sociedad Pero Dios desde que tú naciste dijo que tú eres ganador Es más por haber nacido ya ganaste Le ganaste a millones de espermatozoides ¿Por qué? Porque Dios te diseñó para que las promesas que Él tiene se cumplan en tu vida Piensa esto Las promesas necesitan de alguien para que se cumplan Dios no hace nada con tener promesas Si no hay alguien para que se cumplan Cuando tú tienes una mentalidad ganadora Eres el candidato para que las promesas se cumplan Y en este tiempo Dios anda buscando hombres y mujeres Para ser testimonio de vida Y darle al mundo buenas noticias Así que los pensamientos De un mejor futuro No pueden desaparecer de la mente Los hijos de Dios Levanta tus manos ahí donde tú te encuentras Y di conmigo esto A mí me espera un buen futuro A mi familia le espera un buen futuro A mi hogar le espera un buen futuro A mi empresa le espera un buen futuro Un buen futuro no puede desaparecer De la mentalidad de los hijos de Dios A mi familia le espera un buen futuro 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 A mi familia le espera un buen futuro